6 noticias, 11 65 16 44 46 Bueno, como les adelantamos un poco en el primer bloque, el tema del día es claramente la inflación, es un tema que nos preocupa, pero bueno, que también hay gente que está preparada para hablar sobre eso, que tiene mucha información, y por eso estamos en comunicación con el economista Juan Valerdi, no sé si nos escucha. Sí, nos escucho perfecto. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, tengo una consulta que es lo primero que se me viene cuando veo las cosas que subieron, una de las cosas que más subió fueron los alimentos y las bebidas, y el gobierno ha intentado, no sé, hacer cosas como precios justos, precios justos carne, como intentar poner un montón de salvatajes, pero que claramente se ve que no están funcionando, ¿por qué suben tanto los alimentos? Bueno, si me preguntás, los empresarios más abusivos, digamos, en sus remarcaciones, y sobre todo en sus ganancias asociadas, ¿por qué suben los precios? La respuesta obvia es porque los dejan. Entonces, vos haces un plan, digamos, de pacto de caballero, de solidaridad, o de justicia, por los precios justos y demás, y no aplicás sanciones a los que se salen de ahí, sanciones que les duelan, ¿no? Un supermercadito por acá, un hipermercado por allá, o un supermercado chino por allá. No, eso no le mueve el amperímetro a las empresas que definen el corazón, digamos, de la canasta básica alimentaria y también de la canasta básica total. Entonces, desde los últimos tres años se ha dicho, se ha tratado de combatir la inflación con pedido de solidaridad, pacto de caballero y demás, y está demostrado desde hace dos años y medio que no funciona. Entonces, aplicar la misma receta para algo que no está funcionando, como dijo Einstein, es una señal de estupidez, o de debilidad política o de falta de decisión política. No es una cuestión técnica. Este problema que tenemos de la inflación actual le pueden echar la culpa a la guerra, a la pandemia, a un montón de cosas, pero en realidad es una cuestión política y social y tiene que ver con la distribución de la famosa torta de ingresos. El empresariado más voraz está apropiando una parte mucho más grande de esa torta de ingresos y el gobierno que tendría que intermediar entre los trabajadores y esos empresarios no lo está haciendo con la suficiente competencia. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo soy Agustina Boto, te saludo. Yo te quería preguntar, ¿qué herramientas podría tomar el Estado si tuviera, digamos, esta cintura política que vos decís o que denuncias que no están teniendo? En realidad no es cintura sino decisión política. La cintura en realidad es lo que han tenido tal vez en exceso para esquivar la confrontación, pero en realidad hay que dejar de esquivar la confrontación, al menos con los grupos concentrados y más abusivos, y ir a mirarle hasta el último numerito de lo que están vendiendo, inclusive también porque todos sabemos que aún las empresas más grandes de comercialización tienen una parte de comercialización en negro, entonces le mandás a la FIP, le mandás al Banco Central por temas de divisas, le mandás a la UIF por temas de lavado, le mandás a la CNB por temas de cuánto muestran en sus balances, e incluso al CENACE, al que tenga que ir por cuestiones alimentarias, mandás todo eso encima a los más abusivos y los más destrolitos. Y los sancionás de manera que le duela, pero además que sea una señal para los otros grupos abusivos, digamos, pero no podés bastarte en cuestiones que tengan que ver con la punta, que es la góndola, porque eso ya vas perdido, cuando vas mirando el final de esa cadena vas perdido. También te quería preguntar, estos controles de precios salen de la Secretaría de Comercio de Tombolini, ¿por qué les cuesta tanto por ahí llevar un relevamiento, un control, digamos, tanto en los supermercados más chicos o en los hipermercados también, porque hubo aumentos de tipo, la gran mayoría de estos acuerdos fueron incumplidos? Bueno, por la misma razón que no se da el choque para controlar la inflación, tampoco se va el choque para controlar cuáles son los precios reales a los cuales llega a toda la cadena de distribución, no solamente a la punta de góndola. Esto antes de abril del año pasado se hacía obligatorio y todas las empresas tenían que entregar todos los precios a los cuales distribuían, a los cuales llegaba la góndola, etc. Y la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, la AMCHAM, le dijo a Matías Culpas que esto era un abuso y un exceso junto con el tema de precios máximos y que en la Argentina había competencia en la venta de alimentos. Así que había que eliminar eso. Matías Culpas muy evidente lo eliminó un tiempo antes de renunciar y no tenemos un alimento, digamos, no se alimenta a la Secretaría de Comercio con los datos que tendrían que llegar de todas las empresas. Entonces te inventan que los van a conseguir a través de Internet, con un convenio con esta empresa internacional, etc. Lo cual es delirante porque ahí lo único que se dice es lo que está publicado por Internet. Entonces, obviamente eso se puede cerrar, se puede manipular y demás. No tenemos eso porque no hay una decisión también de ir al choque para conseguir los valores a los que se bajan las mercaderías o las cantidades de stock que se están bajando. Y Juan, ayer también después de que se dio a conocer el número, salió Gabriel Rubinstein a hablar, el Secretario de Política Económica, y dijo que algo que había impactado muy fuerte en los números de febrero había sido la sequía y por eso los precios de la carne. Bueno, te pregunto si esta suba, que como dice Rubinstein, se dio por la sequía, es algo como si fuera estacional y va a bajar el número del mes que viene, es un piso que se consolidó y del que no vamos a poder bajar. ¿Cómo es esa situación? Bueno, la sequía todavía no da muestra de estar revirtiéndose, es bastante más grave de lo que se estimaba el año pasado. Esto obviamente va a tener impacto en los precios de los alimentos, pero también va a tener impacto en el precio del dólar, porque van a faltar dólares. Así que efectivamente la sequía es algo que está impulsando bastante, por ejemplo, en el caso de la carne. Bueno, pero difícilmente uno pueda pensar que los aumentos del 30% que tuvo la carne tiene que ver fundamentalmente con la sequía. Eso es bastante difícil de aceptar. El propio Rubinstein y Massa dicen que están haciendo una batería de medida para contrarrestar el tema de la inflación y la suba del futuro del dólar. Y esto obviamente tiene que ver con que se está jugando el futuro político de Massa, y obviamente primero como Ministro de Economía, de acá a los meses que vienen. Si la inflación de marzo y abril está por encima del 6 y más cerca del 7, Massa difícilmente tenga posibilidad de ser candidato a presidente. ¿Y a qué se debe entonces esta suba tan grande de la carne si no es solamente por la sequía? Porque la carne en realidad, respecto de otros precios, venía entre comillas retrasada. O sea, vos me dirás, bueno, yo no la veo barata. No, está claro que ninguno de los alimentos de la canasta básica está barato, digamos. Lo que pasa es que hay algo que se llama en los precios relativos. ¿Cuánto cuesta algo en relación con las demás cosas? Entonces la carne hace rato que venía, después de su última suba grande, año y pico, venía no subiendo al mismo ritmo que las demás cosas de la canasta, y de repente, obviamente, pero estuvo acomodada porque, como te dije antes, es muy difícil que el gobierno controle a miles y miles de carnicerías. Y lo que hay y controla en algunos pocos frigoríficos, no alcanza para controlar la totalidad del sistema, digamos. Yo te quería preguntar, Juan, un poco sobre, hablabas recién del dólar y la presión que va a recibir, digamos, a partir de la sequía por la falta de dólares. Entonces, se está generando, digamos, un combo entre la sequía, la inflación, un poco el panorama internacional. Ayer se escuchó a Gis, Álvarez Agis, hablar de incumplir con las medidas del fondo, digamos, con las ideas del fondo, porque si no íbamos a conducirnos a una recesión y, digamos, que sería muy malo para la Argentina. ¿Vos estás de acuerdo con incumplir o cómo ves estas últimas declaraciones desde tu perspectiva? Para mí el acuerdo con el fondo fue incumplible desde el día que se hizo. Por cierto, en ese momento, Álvarez Agis festejó el acuerdo con el fondo y alabó a Guzmán, cosa que yo no hice, y en los medios claramente dije que era un acuerdo absolutamente incumplible, aún así no hubiera ocurrido la guerra y demás. La deuda que tiene la Argentina, que tomó Macri para condicionar a la Argentina y tratar de ganar las elecciones, es una deuda que no se puede pagar en la Argentina en 10 años. Los mínimos que necesitamos para pagarla son 30 años para poder desarrollarlo y ser social y políticamente viable. Si eso, el fondo no está dispuesto a torcerlo y a cambiar algo que su carta orgánica dice que es máximo 10, pero la misma carta orgánica decía que nos tendría encarnado como máximo tres veces menos de lo que nos dieron, entonces, obviamente, va a haber que incumplir y renegociar permanentemente. Pero eso es la intención que tiene el FMI, porque en cada renegociación la Argentina tiene que estar poniendo algo propio para dejar conforme al FMI que pone otra cosa. Entonces, tenés que poner reformas, flexibilizaciones, privatizaciones, y obviamente, si viene un gobierno junto con el cambio, va a hacer todo eso, y más, como en su momento hicieron un plan que era peor que lo que le pedía el FMI. Te quería preguntar, ahora, hablando de esto del FMI, digamos que ahora Sergio Massa le acercó al FMI a hacer una serie de flexibilizaciones, para vos esto tampoco alcanza, habría que directamente o extender la deuda a 30 años o no pagarla. No, no, pagarla, no me imagino ningún dirigente político de los que están hoy con relevancia en la Argentina que no quiere pagar la deuda. Obviamente, eso se tendría que haber hecho en el momento que asumió este gobierno y revisar cuánto de esos 45.000 millones de dólares llegó, cuánto se fugó, cuánto no tendría que haber permitido el FMI fugarse, porque está en contra de su propia carta orgánica, entonces es cómplice de esa fuga y demás, pero no se hizo. Entonces, ahora que ya se hizo un nuevo acuerdo, que de alguna manera es una amnistía a los que tomaron esa deuda, y el acuerdo nuevo que hizo Guzmán lo que hizo es tomar un préstamo, cada vez que hay un lecimiento, se toma un préstamo para pagar la deuda que tomó Macri, con lo cual, en realidad en el futuro, en 4 o 5 años van a decir la deuda con el FMI que tomó Alberto, que tomó Guzmán, que tomó Cristina, que tomó el peronismo y el primerismo, porque ya no va a ser la deuda de Macri, porque la estamos pagando puntualmente lo que tomó de deuda Macri, eso ya se tomó. Entonces, lo que está haciendo más ahora es para el cortísimo plazo, para lo que tiene que cumplir de meta del primer semestre del 2023, del 2023 completo y demás, y ya es obvio que no llegamos, pero de ninguna manera es una renegociación de fondo para poder pagar. Y tengo una pregunta más, quería saber, por ejemplo, se habla mucho de las consecuencias de incumplir el acuerdo, pero nunca se habla concretamente de la gente qué le significaría estas consecuencias, cuáles serían concretamente. Es que en realidad, la diferencia que hay en la deuda con el fondo, la deuda con los acreedores privados, que son los primeros que arregló Guzmán, también a mi punto de vista muy mal, es que vos podés entrar en default con un acreedor privado, pero nunca vas a entrar en default con el FMI. ¿Por qué? Porque el default con un acreedor privado se declara cuando van a un juez y le dicen, estos no me pagaron, y el juez le trata de embargar, le trata de ejecutar cosas del gobierno argentino, del Estado argentino, etc. Eso el FMI no lo hace jamás. Con el FMI vos entrás en retrasos. Incluso podés estar en retrasos por años, como tuvo Alfoncín, por ejemplo. Pero nunca va a ir a la justicia a decir, ejecuta a este país. De última te van a mandar a los marines, pero no te van a mandar a un juez. Entonces vos incumplís y entrás en retrasos cuando estás negociando y diciendo, muchachos, yo así no puedo pagar. Díganme cómo podemos pagar de manera que sea política y socialmente viable para mi país, sino un suicidio, y entonces empezamos a pagar esa fonda. Mientras tanto, no le voy a poder pagar. Y eso es entrar en un retraso o incumplimiento, digamos. Más allá de eso, tenés incumplimientos menores de las metas. Cuánto tenés que acumular de reservas en el Banco Central, cuánto le puede o no prestar el Banco Central al Estado para cumplir con sus compromisos, etc. Esos son incumplimientos menores. Los incumplimientos que vos estás mencionando son los de los pagos, que por cierto nos cobran una tasa de interés delirante ahora porque nos castigan por tener más de lo que nos corresponde tener que nos revivir en ellos, lo cual también es de... Y Juan, te hago la última para ir cerrando. Bueno, ayer salieron muchos funcionarios, salió Ferraresi, salió Cecilia Moró, salió el Cuervo Larroque, a hablar sobre Massa, y en lo que muchos estuvieron de acuerdo es que le dio estabilidad económicamente a la Argentina y que puntualmente lo dijo Ferraresi, estábamos, si no llegaba a Massa, estábamos a días del helicóptero. Bueno, te quería preguntar, vos viendo la gestión económica de Massa y también viéndola de Guzmán, si creías que esto es así, que efectivamente si no llegaba alguien que pudiera reemplazar a Guzmán, estábamos a días del helicóptero. Bueno, dos cosas. Primero empiezo por la más cortita. Hacer esta referencia a que si no fuera por Massa hubiera tenido que irse Alberto en el helicóptero, es peligroso porque si mañana se va Massa, tenemos un problemita. O sea, ¿quién va a ser el que venga para que no haya helicóptero? Y por cierto, Massa está en el medio de una lucha de titanes entre algunos empresarios financieros y productivos de poder económico de la Argentina, y algunos de afuera, por cierto, bastante pesados, que lo bancan a Massa y otros que lo quieren desbancar a Massa y quieren que se vaya la inflación por las nubes, el dólar por las nubes y demás. Si esa puja se resuelve en favor de los que le quieren destruir a Massa, entonces, por lo que acaban de decir Ferraré, y si demoró y demás, no va a quedar más nada que el impostor. Por cierto, que es una posibilidad real, pero decirlo tan abiertamente me parece peligroso. Respecto del otro, no nos olvidemos que en el medio estuvo mi compañera de la facultad, Cecilia Batakis, que de alguna manera fue a quien se puso para reemplazar a Guzmán, que a mí nunca me gustó como ministro de Economía, porque era un piloto de estimulador de vuelo y no de vuelo, y estaba más cerca de la academia que de manejar la academia de gentileza, es bastante complicada, por cierto. A Cecilia, de alguna manera, le hicieron todo lo posible para echarla, porque no se la tenía a Batakis, y eso hizo que pareciera inexorable traer a un sanador que fuera Massa, en este caso. Pero digo, esa tormenta fue de alguna manera autoestimada también por los factores de poder económico que querían que venga Massa y que ahora lo están de alguna manera respaldando. Pero no es que porque estaba Guzmán, reemplazarlo con Massa era bueno. Guzmán, para mí, no era bueno. Pero Massa tiene otras contras que no tenía a Guzmán y que nadie podría decir que son falta de política. Política tiene, no hay duda. Y tenemos hasta hacia dónde, qué proyecto está ahí, y me gustaría que vaya la Argentina a Massa, ¿no? Bueno, estábamos en comunicación, ahí lo escuchábamos a Juan Valerri, te agradecemos, Juan, por la comunicación, para seguir pensando e intentando entender también un poco por qué sube tanto la inflación y el panorama que tenemos por delante. Gracias, Dante. Muchísimas gracias, Juan. Estábamos ahí, muy interesante todo lo que dijo, sobre todo la parte de lo del fondo, que es por ahí lo más lejano para la gente. Sí. ¿No vamos a escuchar un temita? Claro que sí, nos vamos a escuchar... Me olvidé cuál había puesto, gracias. Vamos a escuchar un temón que a mí me encanta. Vamos a escuchar la nave de ratones paranoicos para subir un poquito y no estar pensando en el súper, ¿no? Y en cuánto suben los alimentos.